Que onda estamos en otro video de Love Vlogs En esta ocasión vamos a ver lo que trae Y si como pueden ver es el nuevo set de Mega Construc Bueno no nuevo, pero pues es el único que he encontrado de Mega Construc Es un equipo, los cuatro, van a ver el video muy pronto en el canal Solo era para decirles que ya lo tengo 379 en Palacio del Hierro En estas cuatro figuras Es mi primer set de Mega Construc De muchos que voy a tener supongo Se puede ver que cuenta con varias armas y todo por el estilo Y que voy a querer este paquete Recuerden suscribirse a Leo Vlogs Dejar un comentario, dejar me gusta Y seguirme en Instagram como Voy como Leo Vlogs Para más videos como este Y muy pronto el unboxing en el canal Nos vemos en la próxima Instagram Leo Vlogs Suscribanse y denle me gusta ¡Suscríbete!